Hola amigos de Cita en Casa, ya sabéis que hay que quedarse en casa y también hay que hacer deporte en casa porque no vamos a estar todo el día quietos, hay que moverse, hay que moverse y aunque haya pocos metros hay que aprovecharlos como sea, hay que entrenar, hay que practicar y para entrenar pues si tenéis algún entrenador que os pueda aconsejar, mejor todavía porque eso de hacer las cosas así un poco a lo bruto uno por su cuenta, pues acaba con lesiones y con más problemas entonces ya que hablamos de entrenadores, se me ha ocurrido recomendaros hoy para ver esta tarde o cuando os apetezca, un documental que va precisamente de eso, de entrenadores, un documental que se titula Entréname si puedes, titulado así un poco provocador y en el que nos cuentan a más de primera persona sus experiencias, seis entrenadores de seis deportes diferentes y de muy buen nivel, de máximo nivel todos ellos por un lado sale el español Tony Nadal, los conocéis, pues el entrenador del tenista Rafa Nadal por otro lado está el italiano Carlo Ancelotti el documental se grabó en su época de entrenador del Real Madrid ya sabéis que es un entrenador que ha pasado casi por todos los mejores clubes europeos por el Milan, por el Bayern de Múnich, por el Chelsea, hasta el Everton luego también tenemos las experiencias y los comentarios pues el entrenador de la selección china de gimnasia pues probablemente de equipos con más disciplina y donde el entrenamiento es más duro es Wang Jibin otro de los que salen es el entrenador de los All Blacks de rugby la selección no-zelandesa, Graham Henry también hay un entrenador de atletas absolutamente mítico que es el padre Carlo Connell, este británico que llevo muchos años en Kenia entrenando ahí a los mejores mediofondistas y fondistas entre ellos por ejemplo al fantástico Rudisha, doble campeón olímpico de 800 metros y luego también está un entrenador de natación francés, Philippe Lucas que es el entrenador, entre otras, pues de la fantástica Mamaduna, la francesa entonces todos ellos a lo largo de casi una hora que dura el documental pues nos cuentan pues sobre todo como casi los aspectos más mentales que técnicos porque muchas veces el entrenamiento y los deportistas están todo en la cabeza a veces el saber motivarlos, el saber llevarlos pues a donde tienen que ir y el saber pues que pueden dejar atrás sus miedos que sean capaces de concentrarse un poco todo esto también nos hablan de sus trayectorias de cómo llegaron a estar en la élite del deporte de las características de los deportistas más importantes con los que han tenido que tratar y yo creo que eso lo hace pues muy interesante muy entretenido que vas a pasar una hora pues aprendiendo cosas y también pues motivándoos porque no pues para entrenar en casa y hacer deporte en casa así que venga, vamos a verlo